La reina del pop Madonna reapareció este lunes en sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre su estado de salud y los ajustes que ha hecho en su gira mundial, que debía comenzar el próximo 15 de julio en Vancouver, Canadá. La cantante de 64 años reveló que hace dos semanas sufrió una infección bacteriana grave que la obligó a ingresar a la unidad de cuidados intensivos durante varios días. Gracias por su energía positiva, oraciones y palabras curativas y alentadoras. He sentido su amor. Estoy en el camino hacia la recuperación e increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida, expresó en un mensaje publicado en Instagram. Madonna confesó que lo primero que pensó al despertar en el hospital fueron sus hijos y lo segundo sus fans y sus trabajadores. No quería decepcionar a nadie que hubiera comprado entradas para mi gira, dijo. Por eso decidí programar las fechas de su tour por Norteamérica y mantenerlas de Europa, que iniciarán en octubre. La gira del artista, llamada Celebration Tour, será una fiesta en honor a sus cuatro décadas de música, en las que ha cosechado 57 éxitos en el Hot 100 de Billboard, 12 de ellos número 1. Madonna interpretará canciones desde su debut homónimo de 1983 hasta su último álbum, Madame X, de 2019. La artista mostró signos de mejoría al servista caminando por las calles de Nueva York el domingo, según unas fotos difundidas por el periodista Lauren Conlin en TikTok. Ahora estoy desentrada en mi salud y en ponerme más fuerte y les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda, concluyó el artista en su mensaje a través de su cuenta de Instagram.